Fanny Carvajo se rompe al recordar su infierno por culpa de los polvitos blancos. Fanny explica su polémica en la última tentación. La polémica desatada en las redes sociales por unas sospechosas imágenes que podrían haber desvelado un presunto consumo de polvitos blancos en la última tentación, ha provocado que Fanny Carvajo, una de sus protagonistas, haya salido al paso para desmentir que se trate de sustancias de ese tipo. Yo no me drogo, y nunca me he drogado. Estas son las palabras que ha recalcado de Fanny en su canal de MT Mad. Las imágenes a las que se ha referido Carvajo en su vídeo, son unos segundos en los que ella misma aparece teniendo una conversación con Julián, su asunto pendiente, después de haberse besado la noche anterior. Sobre una de las mesillas descansa algo que ha despertado todo tipo de rumores a su alrededor, lo que está haciendo que Fanny lo pase muy mal y la ha llevado a solicitar ayuda psicológica. No son polvitos blancos lo que aparece. Es un cenicero e incienso. Esto es lo que ha aclarado Fanny. Todo lo que se ha dicho sobre ella en estas semanas a raíz de ese programa, ha llevado a la participante de la Isla de las Tentaciones a sincerarse ahora y contar lo dura que ha sido su vida, por culpa de los polvitos blancos. Sin poder contener las lágrimas, Carvajo ha confesado que he sufrido los polvitos blancos en mi familia y sé el daño que hace y cómo destruye a las personas y a las familias, puesto que presuntamente, su madre las abandonó a ella y a su hermana por su adicción a dichas sustancias. En este sentido, se ha mostrado enfadada por los comentarios que ha tenido que soportar y se ha disculpado varias veces por haber centrado el vídeo en tener que explicar lo que realmente ocurrió. Al hablar de este tema se me viene todo a la mente y empiezo a recordar todo de cuando era pequeña. Esto es lo que ha afirmado Fanny muy afectada. A aquellos que la han juzgado por esas imágenes les ha pedido que se miren a sí mismos en un espejo y a sus amigos y ha subrayado firmemente que no va a permitir que se ponga en duda su papel como madre o lo que piensa su hijo sobre ella. Pues bien amigos, estas han sido las palabras de Fanny Carvajo muy afectada por dichas acusaciones en las redes sociales. Queda dicho y aclarado, Fanny no juega con polvitos blancos y nunca lo ha hecho. Pues bien, si quieres estar al día de todo lo que pasa en el reality de la última tentación y en la casa de los secretos Secret Story, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo.